¿Qué es el judaísmo, y en qué creen los judíos? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. ¿Qué es el judaísmo, y quién o qué es un judío? Dependiendo de a quién le hables, o a la selección de libros que leas, obtendrás muy diferentes respuestas a esta provocativa pregunta. ¿Es el judaísmo simplemente una religión? ¿Es una identidad cultural o sólo un grupo étnico? ¿Son los judíos un grupo de gente o una nación? ¿En qué creen los judíos, y creen todos, las mismas cosas? De acuerdo al diccionario universitario Miriam Webster, un judío es... Primero, un miembro de la tribu de Judá. B. Israelita. Dos, un miembro de una nación existente en Palestina desde el siglo VI a.C. al primer siglo después de Cristo. Tres, una persona perteneciente a una continuación a través de descendencia o conversión del antiguo pueblo judío. Cuatro, uno cuya religión es el judaísmo. De acuerdo al judaísmo rabínico, un judío es uno que tiene una madre judía, o uno que formalmente se ha convertido al judaísmo. Levítico 24, verso 10, es citado con frecuencia para dar credibilidad a esta creencia, aunque la Torah no hace una afirmación específica para esta tradición. Algunos rabinos dicen que no tiene nada que ver con lo que el individuo crea realmente. Esos rabinos nos dicen que un judío no necesita ser seguidor de las leyes y costumbres del judaísmo para ser considerado judío. De hecho, un judío puede no creer en Dios en lo absoluto, y aún así ser un judío basado en la anterior interpretación rabínica. Otros rabinos dejan muy en claro que aunque la persona siga los preceptos de la Torah y acepte los trece principios de la fe, como claramente lo expresa Maimonides, rabino Moshe ben Maimon, uno de los grandes eruditos medievales judíos, él no puede ser un judío. Aunque esta persona pueda ser un judío biológico, éste no tiene una conexión real con el judaísmo. En el primer libro de la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis 14.13 nos enseña que Abraham, comúnmente reconocido como el primer judío, su nombre fue cambiado más tarde al de Abraham, fue descrito como un hebreo. El nombre judío viene del nombre Judá, uno de los doce hijos de Jacob y una de las doce tribus de Israel. Aparentemente el nombre judío, originalmente, se refería sólo a aquellos que eran miembros de la tribu de Judá. Pero cuando el reino fue dividido, Israel en el norte y Judá en el sur, después del reinado de Salomón, primera de Reyes, capítulo doce, se refiere a todos los que pertenecían al reino de Judá, el cual incluía a las tribus de Judá, Benjamín y Leví. En la actualidad, muchos creen que un judío es cualquiera que es descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob, sin importar de cuál de las doce tribus originales descienda. Así que, ¿qué es en lo que creen los judíos y cuáles son los preceptos básicos del judaísmo? Hay cinco principales formas o sectas del judaísmo en el mundo actual. Ellos son ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas y humanistas. Las creencias y requerimientos en cada grupo difieren dramáticamente, sin embargo, una breve lista de las creencias tradicionales del judaísmo incluirían lo siguiente. Dios es el creador de todo lo que existe. Él es uno, incorpóreo, sin un cuerpo, y sólo Él debe ser adorado como el gobernante absoluto del universo. Los primeros cinco libros de la Biblia hebrea fueron revelados por Dios a Moisés. Estos no serán cambiados o discutidos en el futuro. Dios se ha comunicado con el pueblo judío a través de profetas. Dios monitorea las actividades de los humanos y recompensa a los individuos por buenas obras y castiga el mal. Aunque los cristianos basan mucho de su fe en las mismas escrituras, escrituras hebreas como los judíos, hay diferencias mayores en las creencias. Generalmente, los judíos consideran de primera importancia las acciones y el comportamiento. Las creencias proceden de acciones. Esto se opone con los cristianos conservadores para quienes el creer es de primordial importancia y las acciones son el resultado de esa fe. Los creyentes judíos no aceptan el concepto cristiano del pecado original, la creencia de que toda la gente ha heredado el pecado de Adán y Eva cuando ellos desobedecieron las instrucciones de Dios en el jardín del Edén. El judaísmo afirma la inherente bondad del mundo y su gente como creaciones de Dios. Los creyentes judíos están dispuestos a santificar sus vidas y acercarse a Dios mediante el cumplimiento de mitzvot, los mandamientos divinos. No se necesita un Salvador ni es necesario como intermediario. Las creencias acerca de Jesús varían considerablemente. Algunos lo ven como un gran maestro moralista. Otros lo ven como un falso profeta o como un ídolo de la cristiandad. Algunas sectas del judaísmo ni siquiera pronuncian su nombre debido a la prohibición de mencionar el nombre de un ídolo. Los judíos son mencionados con frecuencia como el pueblo elegido por Dios. Esto no significa que ellos sean de ninguna manera considerados superiores a otros grupos. Los versos de la Biblia, tales como Éxodo 19.5, simplemente dicen que Dios ha elegido a Israel para recibir y estudiar la Torah, para adorar sólo a Dios, para descansar en el Sábado y para celebrar las festividades. Los judíos no fueron elegidos por ser mejores que otros. Ellos simplemente fueron elegidos para recibir más responsabilidades difíciles y más onerosos castigos si fracasan. Los 613 mandamientos encontrados en Levítico y otros libros regulan todos los aspectos de la vida judía. Los diez mandamientos, como se mencionan en Éxodo 20, versos 1 a 17, y Deuteronomio 5, versos 6 a 21, forman una breve sinopsis de la ley. El Mesías, el ungido de Dios, llegará en el futuro y reunirá nuevamente a los judíos en la tierra de Israel. En ese tiempo habrá una resurrección general de los muertos. El templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, será reconstruido. El templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo,